Signos de deficiencia de vitamina C y cómo corregirlo ¿Sabías que una deficiencia de vitamina C puede afectar tu salud de maneras sorprendentes? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre cómo puedes corregir este problema te sorprenderá. Antes de empezar, deja un saludo en los comentarios para saber que estás presente y poder enviarte más información útil. La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es una de las vitaminas más esenciales para nuestro organismo. Desempeña un papel crucial en fortalecer el sistema inmunológico, en la producción de colágeno y en la protección contra el daño celular. En este video, exploraremos los signos de deficiencia de vitamina C y te mostraremos cómo puedes corregirlo eficazmente. La vitamina C es una vitamina soluble en agua que el cuerpo no puede producir por sí mismo. Por lo tanto, es esencial obtenerla a través de la dieta. Este nutriente es conocido por sus propiedades antioxidantes, que protegen las células del daño causado por los radicales libres. Además, es fundamental para la síntesis de colágeno, una proteína crucial para mantener la salud de la piel, huesos y tejidos conectivos. La deficiencia de vitamina C puede manifestarse de varias maneras, a menudo comenzando con síntomas sutiles que pueden pasar desapercibidos. Con el tiempo, estos síntomas pueden volverse más graves y afectar seriamente tu salud. Aquí te presentamos algunos signos comunes de deficiencia. Fatiga y debilidad. La fatiga general puede ser uno de los primeros indicadores. La vitamina C es esencial para la producción de carnitina, una molécula que convierte la grasa en energía. Sin suficiente vitamina C, podrías sentirte constantemente cansado y débil. Problemas en la piel. La falta de vitamina C puede provocar sequedad, descamación y aparición de moretones. Sin suficiente colágeno, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que puede llevar a arrugas prematuras y una cicatrización deficiente de heridas. Sangrado de encías y problemas dentales. Un signo claro de deficiencia severa es el sangrado de encías y la pérdida de dientes. Dolor en articulaciones y músculos. La deficiencia puede causar dolor en las articulaciones y músculos debido a la falta de colágeno, esencial para la salud de los tejidos conectivos. Anemia. La vitamina C mejora la absorción de hierro de origen vegetal. Sin suficiente vitamina C, el cuerpo puede tener dificultades para absorber el hierro, lo que puede llevar a la anemia, caracterizada por fatiga, debilidad y palidez. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico. Su deficiencia puede debilitar tu capacidad para combatir infecciones, haciendo que te enfermes con más frecuencia y te recuperes más lentamente. La deficiencia puede deberse a varias causas. Dieta insuficiente. Una dieta baja en frutas y verduras frescas puede resultar en una ingesta insuficiente de vitamina C. Enfermedades gastrointestinales como la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn pueden interferir con la absorción de vitamina C. El tabaco y el alcohol pueden reducir los niveles de vitamina C en el cuerpo, ya que aumentan el estrés oxidativo. El estrés y las enfermedades crónicas aumentan la demanda de vitamina C en el cuerpo. Recuerda, es crucial consultar a un profesional de salud para obtener orientación específica sobre tus necesidades de vitamina C. No esperes más para mejorar tu salud. Asegúrate de incorporar estos consejos y estrategias para mantener tus niveles de vitamina C en óptimas condiciones. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!